Poniendo mi paso firme en mi trabajo así demuestro yo Son diez años contando con esta grande pasión Desde el primer día estuve solo, a mí nadie me apoyó Solo mis padres y Dios me echaron la bendición Pero todo cambió, con esfuerzo mi vida se enderezó Los clientes y los billetes sobran manejando una buena trocona Pero todo cambió, el envidioso de mi jale se colgó Ahora somos pocos, somos locos manteniendo al cielo el negocio Bien tumbadón, manejando por las calles de Houston Con los días bien polarizados, con chingones morras a mi lado Así me la rifo yo De malandro no me bajan si supieran como vivo yo Hombre de familia soy, hombre de buen corazón Con el Rolex en mi mano contando las horas aquí voy Gustos caros tengo yo, viviendo la vida voy Pero todo cambió, con esfuerzo mi vida se enderezó Los clientes y los billetes sobran manejando una buena trocona Pero todo cambió, el envidioso de mi jale se colgó Ahora somos pocos, somos locos manteniendo al cielo el negocio Bien tumbadón, manejando por las calles de Houston Con los billetes bien polarizados, con chingones morras a mi lado Así me la rifo yo ¡Suscríbete al canal!